¡Presenta! A Chimi Chimi Muchísimas gracias por esta oportunidad que me está dando La verdad yo me siento muy complacida Y quizás esperando llegar a cada uno de sus corazones Con esta nueva producción Que estoy sacando como solista Nancy Belén La princesa radiante del amor Y mi marco musical Los Cupidos del Escenario ¿Hace cuánto tiempo que ya estás en los preparativos Con referencia a este tu lanzamiento como solista? Bueno, es casi reciente Estamos terminando ya de grabar la primera producción Ya subiendo ya el disco completo Ya tiene lanzamiento Bueno, por mi vez estamos lanzando dos primicias No comentes ilusión de amor Con mucho cariño y amor para todo En general para todo el público que nos está bien ¿Tú te sientes totalmente preparada Para asumir este reto en tu vida artística? Desde luego que sí, porque ya vengo ya incursionando en el canto Folclor musical, ¿no? Que es el cueño con arpas De las nenas del folclor De nuestro amigo Carlitos Mayopal Y han pasado algo de 5 o 6 años que he estado integrando Desde la primera que se fundó Yo vengo ya ahí perenne en ese grupo musical Y ya bueno, ahorita ya me estoy abriendo mi camino Porque siempre llega todo a una etapa, ¿no? Claro Pero sí, ya me siento preparada Y con el amor del mundo Yo estoy ahora lanzándome como solista ¿Qué le dirías a todos, a toda tu gente Que te sigue, pues, las nenas, ¿no? Que ahora que está como solista Bueno, yo digo, no, el público es amplio Y siempre sabrá elegir, ¿no? Pero igual las nenas siguen, ¿no? Sin mí o conmigo igual, ¿no? Pero es un nombre que ya se hizo Una marca, las nenas del folclor Sigue, también, igual estaré apoyando también, ¿no? Todavía, por mientras, hasta que continuamos Una que me regulaste a mí Pero ya mientras yo estoy trabajando Ya para lanzarme como solista Gracias, Nancy Belén Ay, ya vale, ¿eh? Ok Ok